bienvenidos a un nuevo stream del canal en donde vamos a estar jugando el evento gol de oro que justamente está a dos horas de que acabe así que pues vamos a apurarnos a que podamos cumplir este evento que te da como recompensas 20 mil puntos de experiencia le mandamos un gran hola al buen emmanuel quien nos manda ahí saludos les habla azetakai fútbol y bienvenidos a este nuevo stream que pues toca que viene siendo el stream del día miércoles mañana antes que nada le recuerdo que vamos a hacer stream temprano a las 10 y media de la mañana hora de la cdmx ahí conviértanla a la hora de su país ya que vamos a estar pues dando las impresiones y el seguimiento del trailer oficial de gameplay del nuevo juego fc 24 de esports así que si nos quieren acompañar les hacemos esta invitación le mandamos un gran saludo a todos miembros del canal y también petreons que hacen posible este tipo de vídeos y otros y también a la gente que nos ve en vivo aquí en twitch como el buen emmanuel y también a la gente que nos ve vía repetición en youtube recuerden que si quieren estar en los streams en vivo síganos en nuestro twitch vamos a dejar el link abajo en la descripción del vídeo y también en los comentarios en vivo en el vídeo de youtube pues también los invitamos a que cheque nuestra página web llamada y futbol news punto com punto mx para que no se pierda ninguna información reseña artículo y demás del mundo de los videojuegos de fútbol y también descargue nuestra aplicación llamada y futbol news mx todo junto para que estén al tanto de todo con unos cuantos clics así que después de esta breve publicidad desvergonzada pues ya vamos a darle a este primer encuentro que pues mágicamente nos logró emparejar rapidísimo yo creo que en menos de un minuto estamos acá emparejados vamos a ver qué tal nos fue con el tema de jugadores ya vi que ya vi que empiezan con su messi que todos tienen por acá así que vamos a hacer un marcaje de hombre a hombre con el buen tonali pero es extremo no hay tanto tema por ahí estamos bien todos parece legítima la alineación tenemos buenos cambios así que después nos cambiamos a viraje y con esto dejamos a teo hernández como titular y sin más pues vamos a comenzar este primer encuentro pues chicos estoy sumamente emocionado porque mañana ya tenemos noticias sobre el gameplay de FC 24 a mi gusto vamos a tener alguna sorpresilla que quizás agradan muchos a otros no tanto pues vamos a ver qué fue lo que tanto ha comentado y que no lo dejaba hacer fifa y que ahora sin esta licencia estorbosa según ellos pues ya pueden hacer vamos vamos a ver si nos dan un poquito de gameplay de todo dicen que vamos a ver un poquito de el modo ultimate team dicen que vamos a ver un poquito de varios nuevos de juego en cuestión de gameplay dicen que cambia mucho yo estoy un poco escéptico no creo que cambie tanto pero pues ya he leído comentarios no ya he leído varios comentarios que nos comentan que pues hay mucho contenido extra ganamos ganamos el primer encuentro super rapidísimo les digo que ahora el juego es hiper mega rápido con nosotros ahí a la primera anotamos nuestro primer tanto ya vamos por el partido 29 en tan solo una semana de que debutó este nuevo pase de tv de partido iba a decir de temporada pero pero no no este no es call of duty o un juego de ese estilo bueno pase de partido hay que irse adaptando no al estilo de juego entonces pues hay muchos temas que platicar no aprovechamos este stream para pues darles en mis predicciones yo siento chicos que si va a haber algunos cambios va a haber cambios que nos van a agradar a varios va a haber cambios que nos van a desagradar también y siento que por ahí va a haber algo raro no algo distinto hay que quizás haga ruido de aquí a que salgan los demás trailers así que pues prepárense porque el día de mañana a las 10 y media justamente en su stream oficial que vamos a estar también haciendo co-stream en nuestras redes sociales ya sea en youtube y también aquí en twitch pues se viene algo interesante se viene algo preparado ahí de EA vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal nos va yo esperaría que el gameplay no cambie mucho que siga haciendo tipo arcade porque básicamente la comunidad de jugadores tanto deportivos o pro players como la gente común le agrada ese tipo de juego así que mientras le agrade a uno o mejor dicho a varios no lo van a modificar pueden meter ahí añadidos distintos que quizás lo complementen que pudieras darse el caso que lleguen primero y después los quiten porque no le gustó a la gente entonces pues vamos a esperar qué más va a pasar en este sentido porque yo siento que no sé chicos no sé yo siento que va a haber algo que o puede emocionarnos o nos va a decepcionar así estoy como que seguro en ese tema estoy y cómo decirlo pues estoy como que aguantando no estoy emocionado pero tengo esa idea de que va a haber algo que va a emocionar y otra cosa que va a decepcionar y ya vimos también el tema de gráficos que está medio feo yo esperaría que ya para el tema de gameplay se vean un poquito mejor más pulidos y si no pues va a ser todo un caos porque cuando salga al mercado y no arreglen eso van a venir una serie de memes burlándose de eso como sucedió en y fútbol que fue 2022 o 2021 ya ni me acuerdo cuando debutó este juego que pues se vino la cascada de memes ahí que vídeos chistosos que fotografías de jugadores ahí haciendo cosas raras etcétera entonces se viene algo interesante se viene un cambio potencial en el tema de videojuegos ambas franquicias que tenían años con nosotros que era pez y fifa pues desaparecen ahora tenemos y fútbol y fc 24 vamos a ver si todos esos cambios culminan en algo no culminan en algo bueno diría yo que bueno para hacer los positivos no 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 hay que ser tan negativos pero podría darse el caso chicos de que no no agrade a muchas personas no no sea lo que muchas personas esperaran y pudiera darse el caso que lamentablemente este juego en vez de conseguir más seguidores pues empiece a perderlos que va a ser cómico no porque un juego que por ejemplo vive del modo ultimate team que es insignia el modo que abandera el título el modo en el cual desde por ahí 2014 2015 pues revolucionó los juegos deportivos porque antes de eso no existía el modo my team ni el modo dream team de pez o de fútbol pues esperaría que se enfocaran más en ese modo de juego y quizás ya los modos offline ya los fueran haciendo a un lado a excepción del modo carrera que vendría siendo como el modo atractivo porque tú eres el DT que le vayan a ir metiendo más animaciones que le vayan metiendo qué sé yo no temas pues más administrativos y demás para que sea realista pero de ahí en fuera yo no veo que sigan acá metiéndole cosas al modo offline como han podido ver ee fútbol a pesar de que no tiene ningún modo offline ya empieza a generar una comunidad que le fascina el modo dream team y no lo sacas es un modo que emociona a muchos de ellos y ahí están ahí están precisamente pues chicos justamente terminamos este evento antes de que de lo esperado diría yo pensaba que iba a tardarme un poquito más pero de todos modos voy a ir subiendo de nivel algunos de mis jugadores y después nos vamos a completar el evento que dejamos pendiente ayer de la serie jugando contra personas de internet vamos a ordenar esto no es cierto era filtrar europa y nos vamos a la liga italiana vamos a ver qué jugadores subieron de nivel ahí el buen teo hernández ahí subió un puntito no nos fue mal vamos a ver quién más subió vi que fueron dos ahí dunfres progresión del jugador vamos a meterle ahí los puntitos y está bien contacto físico 77 una aceleración abajo de 80 más o menos una velocidad de 84 lo versátil de esta carta es que te puede funcionar como central pero tiene muy pocas aptitudes defensivas quizás ese sea un tema después y ya creo que esto fue todo pues nos vamos hablando chicos para terminar el otro evento que tenemos por acá pendiente de hecho ya tenemos casi todos si se fijan nada más nos falta el de la jlick contra usarios que justamente caduca para el domingo de esta semana junto también con el de la jlick partidos locales pero ya de aquí nada más nos falta este modo bueno mejor dicho este evento el evento de la serie a tenemos un partido ganado nos falta ganar otro o empatar dos para sacar ahí las 50 moneditas y fútbol así que pues vamos vamos a ver no vamos a ver si nos conectan rápido con otros jugadores y mientras pues seguimos acá platicando el tema de fc 24 que yo creo a muchos emociona y hasta a mí estoy emocionado para el día de mañana no saben no estoy estoy casi casi comiéndome las uñas de que no sé qué va a pasar sé que y ahí va a ser algo y les aseguro que va a ser o algo bueno o algo muy malo que vamos a estar platicando en vivo en en vivos en podcast en vídeos y demás si tienen alguna duda del juego fc 24 con gusto en este stream o mañana en el stream dedicado a este título pues se la resolvemos porque todavía hay gente que se pregunta oye va a tener todas las ligas que fifa si va a ser igual que fifa si solo cambia el nombre va a tener los mismos modos de juego que tuvimos en fifa 23 con algunos agregados y yo esperaría que como cambia de nombre agregaran un modo de juego distinto algo nuevo no para que sienta fresco y lo asocies pero pues vamos a ver vamos a ver vamos a ver esto y vamos a ver si funciona o no funciona también tenemos el tema de las licencias que ya han surgido pues varios temas tenemos de hecho dos artículos en nuestra página web llamada ifutbolnews.com.mx el primero de ellos habla sobre una asociación de EA con Pepsico esta empresa gringa de refrescos y de botanas aquí yo creo que en todo el mundo maneja lo que es Vaitorate, Pepsi, Sabritas que en otros lados Slays estas papitas fritas aquí en México por alguna razón son Sabritas tengo entendido que justamente en la época de los ochentas noventa no es cierto noventa que se hizo el tratado de libre comercio y llegó este tema de compartir objetos y cosas con Estados Unidos varias marcas de aquí de México fueron absorbidas por empresas gringas obviamente pero mantuvieron ahí como que sus productos insignia sin cambiarles el nombre tenemos ahí lo que son Sabritas que en otras partes del mundo son Lays y por ejemplo el Gansito que es de Marinela aquí es Gansito creo que allá en Estados Unidos no existe Marinela y nada más te venden Twinkies de Wonder pero más o menos ahí iría el asunto que Marinela pues era una copia descarada de justamente Wonder y al final que pasó pues Bimbo este consorcio mexicano de panaderías compró lo que fue Wonder después compró Marinela y ahora todo es suyo no es un monopolio un monopolio amigos esos de esos de esos estilo xbox que quiere comprar a todas las compañías del mundo para desarrollar videojuegos algo así aquí estamos viendo a nuestro rival que ya hizo al día algunos cambios ahí vemos a Zlatan a Leao, a Di María, a Dybala, a Brozovic, a Anguiza este mediocampista defensivo que tiene muy buena media ahí vemos a Kostic como lateral izquierdo siento que él lo está desaprovechando yo lo pondría más como extremo tenemos a Bremer, a Kimmin Jair, a Di Lorenzo y a la estrella emergente Onana arquero que a mi gusto está sobrevalorado ahí habrá pues opiniones regresando al tema pues se supone que Pepsico va a presumir en el título de FC 24 obviamente a partir de este título hasta muchos más porque de hecho fue un acuerdo multianual tres productos insignia dentro del juego así que esperen publicidad en el artículo de hecho comentábamos que nos recuerda mucho a cómo maneja la publicidad EA con Madden, este juego de fútbol americano, que si ustedes han podido jugar en alguna parte de su vida siempre cada año pues hay acuerdos de publicidad si ustedes juegan por ejemplo los Madden 2008 que serán 2011-2012 anteriormente había un tema de publicidad por ejemplo en las repeticiones que las patrocinaba Doritos que también Doritos es parte de Pepsico y va a ser una de las marcas que quizás anuncien aquí en el juego estaban ahí presentes el tema de esta marca de frituras también estaba el poderoso anuncio de Old Spice que cada vez que tú tenías que hacer una patada de despeje o si no una patada para anotar tres puntos para anotar gol en este caso aparecía el ruidito de Old Spice y el logotipo ahí en la parte de estadísticas yo ya lo veía normal porque querían darle como el cierto realismo que había en las transmisiones en vivo de la NFL en los canales recordemos que sale en TVS no es cierto en ABC me confundí TVS es el canal de comedia en ABC y también en Fox Force ellos también lo manejan y acá también tenemos a ESPN también manejando el tema de derechos de transmisiones que es un tema bastante polémico en algunos casos porque por ejemplo ahora van a anunciarte comida chatarra en un juego pues de fútbol uy esa falta que árbitro esa falta que árbitro no manche nos clavó bien arteramente los tachones y no nos marcaron falta entonces pues prepárense porque ahora por ejemplo en la publicidad de la Champions vamos a ver más publicidad aún en el tema de publicidad de las Libertadores que a mí nunca me gustó como quedó aquí en FIFA es muy estorbosa como en la vida real nada más que en la vida real pues tú no estás jugando el partido tú estás comiéndote unas papas ahí y disfrutando del encuentro no lo estás jugando aunque te tape cierta parte del partido o del campo mejor dicho no pasa nada pero en un partido de fútbol claro que sí pasa algo porque te impide visibilidad y en este caso siempre queda o cuando atacas o cuando defiendes entonces sí es como que medio estorboso pues vamos a ver cómo se maneja este tema de publicidad que de hecho estaba leyendo ayer algunos comentarios de gente en Twitter fanática de FIFA y mencionan que este pues cambio va dirigido porque quieren que este juego también se vuelva free to play ellos mencionan que tarde o temprano en modo Ultimate Team va a ser free to play para competir con eFootball y que mejor forma de hacer un juego free to play si tienes apoyo de empresas millonarias en este caso PepsiCo que te esté pagando literalmente por anunciar marcas de sus productos pues ya tienes un extra ya sabrás en qué puedes invertirlo está eso como un extra ya tienes el dinerito se menciona que está buscando también más patrocinio se menciona que tiene un patrocinio con Nike y A-Sports así que también va a recibir pues dinero por mostrar sus playeras sus tenis en el videojuego que de hecho pues es algo innovador ahora que lo pienso es interesante ahora hasta las empresas de objetos físicos no de software pues ya pueden anunciar sus objetos en videojuegos bueno en en cosas digitales antes en plataformas como Facebook Twitter Instagram etc y ahorita ya lo haces en videojuegos en un sector siempre creciente de los mejores que hay para invertir en la bolsa de Estados Unidos y pues va a estar interesante la idea va a estar tanto interesante como curioso lo que va a pasar y si esto funciona pues no me sorprendería que a futuro también Konami empezara a meter anuncios que anuncio de tal cosa que anuncio de otra cosa que de juegos de béisbol que no sé de Yu-Gi-Oh podría meter también anuncios de sus videojuegos etc entonces pues viene un cambio interesante en el mundo de los videojuegos y somos afortunados de vivirlo quizás esto sea el inicio de algo grande implementado primero en juegos de fútbol y después en juegos más específicos como de lucha de aventura de acción etc si luego me tardo aquí en hablar es porque estoy pensando en qué jugada hacer no es fácil estar platicando y jugando y menos de juegos como que tácticos que tienes que estar pensando ejecutando entonces pues si esto se cumple si le va bien no me sorprendería que después veamos más anuncios de otros objetos en fifa que mientras sea como ya comenté estilo Madden en repeticiones por ejemplo cuando tú juegas el modo o jugabas mejor dicho el modo carrera de Madden que era que yo no me acuerdo como se llama había comerciales de hecho en algunas como opciones en algunas modalidades eran arteros sí pero pero funcionaba se sentía real y no se sentía como acoso o como spam que también debe de estar este tema de el spam que posiblemente te estén ahí bombardeando de comerciales por ejemplo que estés en cada menú echando una opción que te salga ahí el comercial compras sabritas etc suena feo pero pues es algo que puede llegar a pasar si no lo maneja bien EA Sports y la otra opción que es algo que a mí se me hace un poquito más obvio es que estas empresas también metan publicidad de juego en sus productos imagínate que tú compras unas papitas y que te salga un código y que con este código puedas canjear por algún objeto del modo Dream Team ya sea lo que es unos tifos por ejemplo unas redes algún artículo para tu estadio o hasta cartas imagínate que comprando papitas sabritas sabor no sé Flaming Hot te pueda salir la tarjeta de Messi y te ahorras no sé cuánto dinero pero sabes que es la posibilidad de que te salga Messi es de una en un millón entonces también como que se pueden apoyar ambas empresas y ganar dinero extra para que también puedan echarle ganas y hacer crecer ambas marcas que a mi gusto eso sería lo más normal por ejemplo ahorita Wallah estos bigotes de chocolate icónicos acá en nuestro país tiene una promoción de tarjetas con Pokémon estas tarjetas son físicas son del juego de mesa de Pokémon que es súper famoso ahora en todo el mundo no nada más en ciertos lugares y está está padre porque tú vas a comprar tus Wallah y te sale una tarjetita pase lo que pase te llega a salir una tarjetita y son normales o brillositas pero tienes ahí algo sientes que te salió algo extra lo cual pues te fomenta comprar tanto Wallah como jugar en juego de mesa es como un 2x1 ah que pésima inteligencia artificial ahí debía haber corrido a mi jugador y se perdió vamos a botarle el cuerpo por acá por acá de hecho ya cambiando un poquito de tema pero igual con el tema de las licencias justamente hoy por la mañana o mejor dicho hoy en la madrugada se anunció lo que es lo que es una renovación de licencia de la liga Eric Divise esta liga holandesa que pues es una liga de puro talento de esas ligas que tienen de todo diría yo una liga que siempre fue a jugadores y tenemos el caso de Johan Cruyff y muchos más vale la pena mejor dicho no vale la pena mencionar a tantos pues renovó con EA para que siga apareciendo en su juego FC24 por muchos años no fue una renovación exclusiva va a estar disponible para otros juegos pero ahí ves que el cariño que tienen las marcas por EA sigue creciendo así que esperen sorpresitas del tema de licencias porque si generan buen dinero van a seguir cazando más y más licencias pues chicos terminamos el evento liga italiana gol de oro el evento del Napoli el evento de inicio el Star Trek el evento de la liga tailandesa justamente ya terminamos el evento de la liga italiana evento tour y ya nada más nos faltan dos para esta semanita así que pues vamos a ir terminando este stream nos fue bien sacamos buena cantidad de monedas ahora sí en los eventos ¿cuánto llevamos? 24 minutos nuestro rival no aguantó pensé que iba a dar un poquito más de batalla o que iba a aguantar el final y no lo fuera pues con esto vamos a llegar al final si quieren conocer más detalle de las noticias que ya mencioné chequen nuestra aplicación llamada eFootballNews MX todo junto o chequen nuestra página web llamada eFootballNews.com.mx ya que ahí pues subimos artículos de este tipo de temas que por razones de tiempo y también pues de audiencia no hacemos video pero hacemos el artículo para que lo puedan leer así que manténganse informados con nuestros medios digitales que están justamente abajo en la descripción del video sin más nos vamos despidiendo los invitamos a que jueguen mucho eFootball a que disfruten su miércoles ombliguito de semana y pues vamos a ver mañana qué novedades trae también eFootball porque mañana es día de novedades así que pues vamos a ver qué eventos nuevos trae nos vamos despidiendo suscríbanse al canal denle like al video compártanlo y también si nos ves en Twitch pues síguenos para que esté saltando de nuestros streams y podamos hacer plática contigo do more a todos además estamos en contacto conmigo conmigo conmigo